Totalmente. Venimos todos los años acá, una a dar gracias y otra a pedir. Aparte, ¿qué mejor también que hacerlo trabajar? Totalmente, totalmente. Sí, es muy lindo. Es muy sacrificado, pero muy lindo a la vez. Embutidos Miguel, ¿en qué contexto también ha nacido? ¿Dónde está ubicado tu local? ¿Cómo es tu método? Bueno, nosotros pertenecemos, trabajamos tanto en la agroproductiva del Parque de Mayo, estamos ubicados en 9 de julio, así que en el departamento 9 de julio. Y también vamos tocando distintas plazas. El sábado que viene vamos a estar en Pocito, en la tarde vamos a estar en Villa Krause, vamos tocando distintas plazas para ir cubriendo todos los lugares. Aparte vienen desde lejos también. Sí, bastante lejos venimos. Estuvimos hace muy poquito en Catamarca, también con nuestro embutido en la Fiesta Internacional del Poncho, todo eso, Catuna, La Rioja. Estuvimos en San Luis también. ¿Los embutidos son todos de producción propia? Sí. Sí, todo es mercadería de acá, San Juanina. Es súper importante, aparte se ve bastante rico todo. También tenemos lo que son los ricochuelos, que eso lo hemos empezado a implementar ahora, para la gente que se lleva la picada, se lleva algo para el postre. Bien, eso es súper importante, aparte es pensar en todo, en todo. Cuesta, 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 pero hay que pensar en todo. No, y lo bueno es que también hacen esta recorrida, que estaban por otras provincias, esto es muy importante. Sí, sí, hace ya dos años, que estábamos haciendo Catamarca, San Luis. San Luis ya hace un poco más, pero Catamarca lo hemos implementado hace dos años. ¿Hace cuántos años que están viniendo justamente a lo que es la capilla de San Cayo San Luis? Y acá ya llevamos cuatro años. ¿Son cuatro años de suerte entonces? Mucha suerte, de mucha gracia, así que muy lindo, muy lindo, muy acosquedor el lugar todo.